¡Suscríbete al canal! El vigésimo cuarto episodio de la serie de Ragecraft 2 Insomnia Y chicos, nos vamos hacia la segunda intersección Ahí que estamos Y vamos a ir a donde los ninjas Sí, porque la primera intersección está finalizada del todo Y vamos a ver qué tal Eh no, casi me meto en el stronghold En el reptilian stronghold Vale, Trinity Cave Madre mía, suena complicado, eh Madre mía, vamos a ver Venga, 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 venga Dadme aquí mis cositas Ahí está Vale, llevo Unas botas muy OPs, vale Ya las llevaba en el episodio anterior Pero bueno, yo os lo comento Vale Esta lana yo creo que es de mucho iluminar Y mucho ir poco a poco, eh Ya os voy a ir diciendo Creo que va a ser así De iluminar todo 100% Eh... E ir poco a poco Vale Vale Muy bien Vale, vamos a ver Estábamos por aquí Vale Y esto casi Se quedó al 100%, eh Magnífico La verdad es que se ha quedado muy bien Vale Vamos a ver Aquí te dan unas botas o algo, ¿no? Feather Falling Con tonazo, vale Yo llevo Feather Falling Vale, casi me caigo por el agujerito este Vamos a poner aquí Blocks Vale The last part Por el Grandmaster Shin Vamos, voy a leerlo, chicos Esta es la última parte de... Del test para ser ninja Y básicamente lo que te dicen es que Tienes que ser muy perspicaz Tienes que moverte muy bien Rápido Y sobre todo Saber cuándo tienes que pelear Y cuándo tienes que evitar una pelea Vale Muy bien Va muy lagueado esta zona, eh No Va muy lagueada, chicos Va muy lagueada Al agua, al agua, al agua, al agua Joa ¿Qué dices? Dios No sabía lo que era Era una vacaseta Vale Se han tirado un montonzo de esqueletos Pero bueno Nada, vamos a subir Se ha lagueado Odio que se la gague Y me va a pocos FPS Esta lana Está chunga, eh Muy bien Vale, volvemos a estar arriba Bastante cómodo de subir O sea que Me tiraré varias veces, ¿vale? Ya os adverto Madre mía ¿A cuántos FPS me va? A 30 Vale Buena El ninja ha caído Muy bien Vale, magnífico Me gusta mucho este mob, eh El ninja ha caído Es un mob chulísimo Muy bien Creo que ahí lo he hecho también bastante bien Oh, oh Un sensei caído Madre mía Tiene una burrada de vida Botas de diamante Botas de diamante Creo que es el tercer par de botas que tengo Vale Estaba mirando un poco a ver que se veía Vale, pues nada Vamos a subir, ¿no? Super OP Botas de diamante Voy a ir a dejarlas en el baúl del principio Vamos No os quepa duda Bien Mola mucho esta lana ninja, eh No Vale Lo que pasa es que me va un poco mal Yo lo siento No sé qué es Vale Ahí que se quedan Vale, hay un montonazo de spawners en el aire Y veo unas Unas marcas con zapatos A ver qué es todo esto Vale Vale, es que me va la guiao Creo que ese spawner era malo No Me va la guiao, chicos Y no puedo hacer nada Nada No, a lo mejor muero ahora Vale Voy a alargarme Porque estaba super Super laleado No Madre mía Que suerte de esa poción No 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 sé dónde me disparan No No No, en serio Vale, lo veo Ya lo veo Oh En serio Es que mirad como me va Voy a bajar de los chunks Chicos Ahora me va mejor Vale Lo he puesto en vez de a 16 chunks A 9 No No, y aún así Aún lo noto algo raro ¿Eh? Uh Madre mía Me he quedado ya A nada ¿Eh? Vale No, pero ahora me va mucho mejor ¿Eh? Panic potion ¿Eh? La primera O sea Rich Llevas una panic potion Cuando te la tires Te va a subir la vida a lo bestia Pero Luego no vas a poder hacer casi daño O sea Es para huir Rich Rich ¿Me escuchas? Rich Sí, 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 sí Te escucho Vale, vale Es que si no No me entero luego Chicos O sea Es una poción para huir Tienes que tirártela Y huir A ver A ver qué pasa Vale Mmm Volvemos A ver si Ya no fuese lagueado Molaría mucho Que no fuese lagueado Vale Ese move Ha reaccionado Bastante rápido Vale No, no baleado Me va a pocos FPS Pero no baleado It's something Eh, eso era un move editado ¿Eh? Vale Vale Muy bien La verdad es que está bastante simpática Checkpoint Uh, de muerte De muerte De muerte Eh, vale Eh, ¿dónde estamos? Estábamos pues por aquí, ¿no? No se actualizan estas lucecitas No sé por qué Muy bien No, 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 no ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No! Me caí Vale, vale, vale Te estás motivando, Rich Te estás motivando mucho, Rich Vale Vuelve para atrás Vuelve para atrás ¡Uf! Vale, me está molando una pasada O sea... Vaya genio Muy bien Vale ¡Oh, dos en seis! ¡Oh, quitan demasiado, eh! ¡Qitan demasiado, quitan demasiado, quitan demasiado! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Uf! El esqueleto que me estaba empujando hacia ellos, eh ¡Oh! Ya ves, cuatro corazones me han quitado ¡Eh! ¿Eso es un nuevo mob? Yo creo que sí, no lo sé Ya se verás Si ya ha salido la mobetex, será un nuevo mob ¡Sí! ¡No, no, no! Es un nuevo mob Porque los... Los mobs con armadura Empiezan de casco Eh... A pies No pueden salir... No te puede salir un mob editado, por ejemplo O sea, un mob normal Spawneado normal Que lleve, por ejemplo, solo peto Sino que las distintas combinaciones son Casco Casco peto Casco peto perneras Casco peto perneras Pies No pueden salir de otra forma Solo esas cuatro combinaciones Así es como está programado Minecraft En los spawneos con mobs editados Y con mobs... Con armaduras Y solo pueden ser así Vale, el Falling Sensei este Terita, eh Madre mía Moraría que dropeasen los huevos de dragones Vale, estos mobs básicamente es para que... Deben de llevar caída de pluma a cuatro o algo así ¿Qué dices? ¿Esto es bueno o es malo? Creo que es bueno A ver qué es lo que me dan Me dan Speed 2, además No Sube, 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 sube Vale Este es de Creepers Muy bien Vale Vale, ahí Muy bien Ponemos una torchita y nos vamos De muerte ¿Cómo va mi árbol? Uh, le falta poquito, eh ¿Vale? ¡Ole! Vale, venga, 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 venga Tienen 37 corazones Según la Movedex Y la Movedex está correcta, ¿vale? Me acuerdo porque lo edité hace poco el episodio ¿Vale? Y 37 corazones es una burrada Una emeralda Oh, Dios, me está encantando Vale Muy bien Mmm, ¿qué puedo dejar? Nada, vamos a ir a dejar las cosas En... En base Madre mía, ¿cómo está ahí, eh? ¡No! Vale Bien, vamos Vale, chicos Pues voy a dejar las cosas Y voy a ver si puedo hacer algo Con esos 68 niveles Muy bien Pues vamos de nuevo Vamos a ponernos por aquí Esto así Y... ¿Cosas que he estado haciendo? Pues nada Dejar un poco las cosas que traía, ¿no? Y a mayores A mayores Me he hecho unos zapatos De comandante Que llevan protección 4 Y rompibilidad 3 Y me he hecho también estos zapatos Feeder Falling 4 Y nos transportamos aquí Y recuerdo que había ambiente Complicadillo, ¿vale? A ver si me dan el jump boost Y esas cosas Genial Ya me lo han dado Y me he dado cuenta De que hay unas armaduras De ninja Que te dan 7% de velocidad O sea que A lo mejor no para ahora Pero para el futuro Puede estar muy bien Vale, pues Vamos a ver Vamos a pillar por aquí En velocidad 2 Vale No Llevo muy poca armadura, ¿vale? Es mi punto débil La armadura Vale, fuera Fuera Vale Oh Me... No he podido hacerlo mejor Ahí Eh, me han dropeado las espadas Me han dropeado las espadas LOL Vale Es super troll Porque si fallas los saltos Caes a unos sitios Super chungos Como por ejemplo Este de aquí Vale Muy bien Muy bien Vale Ahí está Magnífico Me viene un pequeño ajo Uh De muerte No No, un sensei Un sensei Un sensei 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 Con 37 corazones Un fan ninja Vale Muy bien Magnífico 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 Vale Un fan ninja Vale Ahí que se peguen Los alargamos Y comemos Eh, fuerza Y una porra frita Con pimientos Narigudos O sea En serio Me dan fuerza Voy a Voy a volver a decirlo En serio Me estáis dando fuerza Esto que Para confiarme Y los mobs Ahora son más chungos O es para chetarme De verdad Y que me sea realmente Muerto Veréis Bah Que dices De muertos Es que me los cargo De dos golpes O sea Donde hay un sensei Que lo voy a Lo voy a fundir O sea Yo cojo una fundidora Que es como una herramienta Que me acabo de inventar Para fundir sándwiches Y cojo Cojo al sensei Y digo Fúndete Y se funde Porque Que me estás contando Un minuto diez Aún de fuerza Sabes O sea Lol ¿Donde hay un sensei? En serio O sea Me han dado Una fuente Renovable De fuerza No me lo creo Un pico divino Eficiencia cuatro Vamos a irnos ya Porque tengo Muchísimo nivel Y Vale No me mola nada Esto Hay un bloque de ore Ahí de coal No me mola nada Vale 22 segundos de fuerza Súper facilona Esta zona De momento ¿No? No he muerto Ninguna vez Desde que vine aquí Eh Un sensei Tres golpes Tres golpes O sea Tres golpes Un sensei Que tiene 37 corazones O sea Estoy haciendo más de 10 De daño Por O sea 33 No 33 13 13 puntos De daño Estoy haciendo Madre mía Es una burrada Vale Vale Me está encantando En serio Me encanta este mapa Me encanta muchísimo Me mola mucho Es una pasada Me lo paso pipa En serio Es como un videojuego Te compras un videojuego Y te pones a jugarlo Ahí un montonazo Me pasa a mi con Ragecraft Es como un videojuego Totalmente distinto Y su historia Su Sus enemigos Su Su método Sus estrategias Su Todo El desarrollador De este juego Está OP Vale Me han roto el casco Está bien Estos hoyos Así No se Molan Ahí he escuchado Unos creepers Si no me ha molado mucho Vale Anda Hola zombie Y no muere Por la caída ¿Sabes? A lo mejor Lleva a Fiddle El Fallen 5 Bueno Que bien se me están dando Los saltitos ¿Eh? Todo hay que decirlo No llevo a fuerza ¿Verdad? O si Nope Estoy escuchando Una burrada De bichos No Ole ¿Cómo se ha esquivado? Poción de desintegración Vale Este realmente Desde congelación Pero os ha molado ¿Eh? Os ha molado Algo que haya dicho Desintegración Y os habéis quedado ahí Todos ¿Qué? 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 Y luego he dicho Ah no Es de congelación Pero por un momento Ha habido mucho hype De hecho Que naices Vamos a volver a hacer Poción de desintegración Y la fallo Ah no No le he fallado Le he dado solo a uno Oye Me están molestando Muchos estos mobs Que están spawneando Supongo que esa es su función ¿No? Pero me molesta Vale Hay un sensei Hay senseis ¿Eh? Atentos chicos Hay senseis Muy bien Es un mob Yo creo que es mi mob favorito Hasta el momento ¿Eh? El sensei El sensei Me parece una pasada De mob O sea Uh No está mal No está mal Otra vez Que he hecho bien En santo Jolín Es que No Fuera 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 Pero ahí lo ha sido ¿Eh? Caerse Una mirada Otra Otra Muy bien Buah Bestial Me está Me está flipando Muchísimo Vale ¿Dónde está Esto que me daba Fuerza? Ah Está aquí Ya Tú bajas Pues yo subo O sea Ley de vida No pienso dejarme matar Mr. Creeper Vale Vamos a volver Tengo que dejar un montón de cosas Ya no puedo recoger más Increíble Increíble Además No sé Es que Es que es bestial Uh Uh Que mala espina me da este doble baúl Eh Wow Wow Si señores Un ítem mágico legendario Si señores Si señores Perdí uno en el episodio ya no sé cuántos mil Y Guah Genial Vale Me lo llevo corriendo O sea Hay que sacarlo de aquí chicos Prioridad Alfa Vale ¿Dónde está el teletransporte? ¿Dónde está el teletransporte? ¿Aquí no? Sí Guay Increíble Guah Shin's Platelegs Uh Es del maestro Shin Que me cargué Ya al principio del todo Al entrar en la lana me lo cargué Guau Magnífico 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 Pues nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Me está encantando Espero que a vosotros también Si os está gustando la serie Y sobre todo este episodio Que creo que Oh 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 Que me he hecho con la bared Con el techo Eh Que yo supongo que os estará molando Pues Dejándolo en los comentarios ¿Vale? Uy Que se me ha graciado Vale vale Estamos por aquí Eh No sé Chicos Estoy súper contento Y espero que Os guste un montón Así que nada Comentad todo lo que podáis En este episodio Para saber vuestra opinión Sobre la serie Una crítica un poco Eh No sé Constructiva Muchos ya sé que Os mola un montón Y no hay crítica Mala Ni nada Hacia esta serie Pero sé que algunos Pues sí Así que Críticas constructivas Opiniones personales Por favor Me leeré todos los comentarios Que pueda Ya sabéis que suelo leer un mogollón Pero que Por temas de Google Pues no puedo contestar Eh Comentarios en YouTube Y nada Intentaré hacer un esfuerzo Para leer El 90-95% De los comentarios De este episodio Y nada chicos Espero que os haya molado Y hasta ahora Ah Y si vas a comentar Tienes que dejar un like Tienes que dejar un like Y nada Un saludo Un saludo Tienes que dejar un like Y nada Y nada De este episodio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.